Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Les damos la bienvenida a una semana más a Miradas, encantada de saludarles desde este programa que, como saben, hacemos cada jueves aquí en Onda Cádiz Televisión en colaboración con la Fundación Municipal de la Mujer. Bueno, ¿de qué vamos a hablar este jueves, esta semana? Pues vamos a hablarles de fotografía y feminismo, de feminismo en la fotografía, de sensibilización acerca de la equidad de género en cuanto a este ámbito y también de la implicación de toda la sociedad en cuanto a la realización de acciones y de actividades a favor de la igualdad real y efectiva en este y en otros ámbitos de la sociedad. Hablamos de una actividad en concreto en estos momentos, que es el concurso de fotografía feminista de la Fundación, que ha puesto en marcha la Fundación de la Mujer, junto con la Delegación del Rector para las Políticas de Igualdad e Inclusión de la Universidad de Cádiz, y que tiene, entre otros objetivos, reivindicar y hacer más visible la participación de las mujeres a través de la fotografía. Bueno, vamos a saludar, tenemos con nosotros a varias invitadas en este programa, esta semana y vamos a darle la bienvenida primero a la concejala de feminismo, si es que te vi como es del Ayuntamiento, gaditano, Lorena Garrón, que la tenemos aquí con nosotros, a mi lado en este caso, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué tal, Marta? Estupendamente. Muchas gracias por atenderme. Muchas gracias a vosotras, como siempre. Bueno, Guadalupe Calvo también está con nosotros, le damos las gracias, por supuesto, por participar y acompañarnos este ratito aquí en Mirada, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotras. Bueno, ponemos hoy nuestra mirada, en este caso, a la fotografía, Lorena, como herramienta de sensibilización, podríamos decir, y de lucha y de transformación feminista. Efectivamente, bueno, para nosotras este concurso reunía varios requisitos. Por una parte, efectivamente, la fotografía, como parte del arte, como parte de esa mirada, bueno, desde otro punto de vista, una mirada desde la imagen, que bueno, pues para muchas personas dice mucho, para la mayoría de las personas, pues en una imagen se ven muchas más cosas que en un texto. Por otra parte, pues formaba también parte o era importante el tema de la educación. Sabéis, lo hemos dicho muchas veces, que para nosotras el tema de la educación es fundamental. Entonces, era fundamental hacerlo también en centros, en este caso, universitarios, en centros de educación, porque creemos que desde ahí es de donde podemos transformar en gran parte la sociedad. Y bueno, por último, pues queríamos hacerlo también en esa mirada de transformación desde el feminismo, desde la igualdad real, desde, bueno, pues miradas diversas, pero que al final tengan un punto de transformación de la sociedad en el sentido feminista. Bueno, tenéis muy buena relación con la UCA, en este caso con la Unidad de Igualdad de la Universidad de Cádiz. Bueno, cuéntanos un poquito cómo nace, cómo surge esta idea, esta actividad aquí en la ciudad. Bueno, pues desde el año pasado nosotras hicimos un premio acerca de un concurso de los murales feministas, ¿no?, que eran dibujos, pero en este caso lo pusimos solo en los coles y en los institutos de la ciudad. Entonces, bueno, este año, pues dándole vuelta, lo volvimos a poner, pero decíamos, nos falta como una pata, ¿no? Lo hemos puesto en los coles, lo hemos puesto en los institutos, pero falta una pata, ¿no?, de la universidad. Por otra parte, pues como tú dices, nos llevamos muy bien con las compañeras que llevan ese departamento y entonces dijimos, bueno, pues creemos que tenemos que dar un paso más. Entonces, bueno, pues hablando con ellas y ellas con nosotras, pues creímos que, bueno, digamos el tema de los dibujos, de los murales, no pegaba tanto, digamos, con la edad de los chavales y las chavalas que estudian en la universidad. Y entonces dijimos, bueno, pues la fotografía creemos que puede ser una buena herramienta, ¿no?, un buen elemento. Además, desde la UCA, pues también hay cursos, talleres, etcétera, con el tema de la fotografía, una escuela de fotografía y, por tanto, dijimos, bueno, pues esto creemos que es la herramienta, ¿no?, que tenemos que utilizar de cara a universitarios y universitarias, ¿no? Y, bueno, ha salido muy bien, ha habido participación. Las fotografías, además, son todas muy diferentes. Una variedad, la verdad es que bastante grande, desde la primera ganadora, que ha sido como más pública, más expuesta en relación a la educación, al segundo premio, por ejemplo, que ha sido mucho más intimista, ¿no?, más cercano a la realidad cotidiana e íntima de las mujeres en este caso, ¿no? Y, bueno, pues como eso, el resto de fotografías, la verdad es que con mucha diversidad, ¿no? Bueno, Guadalupe, ¿por qué es importante esa sintonía, esa relación con la delegación de feminismo de este ayuntamiento, no? Bueno, es importante porque todas las instituciones y todas las organizaciones que trabajamos con el mismo objetivo, a favor de la igualdad, a favor de la equidad, de la diversidad, de hacer una sociedad más justa, tenemos que darnos la mano. Bueno, ya venimos concretamente con el Ayuntamiento de Cádiz, con la Fundación Municipal de la Mujer, venimos haciendo muchas cositas desde, bueno, desde casi que empezamos este equipo, bueno, y supongo que antes también, pero los equipos que estamos ahora, venimos haciendo cosas, bueno, en sintonía, porque más o menos entendemos esta tarea de una manera parecida y entonces, bueno, es que hay que dar una fuerza. Yo siempre insisto en eso, eso está en, digamos, en las funciones de la unidad de igualdad, está el trabajar con las entidades del contexto. Nuestro plan de igualdad está en el plan estratégico de la UCA también. Todo lo que hacemos tiene que trasladarse a la sociedad, no tiene sentido, ¿no? Trabajar de manera estanca, que no llegue, porque, bueno, tenemos que compartir los recursos, tenemos que llegar más lejos, porque al final tenemos un objetivo que es importantísimo y hay que colaborar, ¿no? Yo creo que hay que trabajar de manera sorora, ¿no? Con sororidad, colaborando y ayudándonos, compartiendo. Bueno, punto de partida, primera convocatoria de este certamen de fotógrafos feministas y parece que no ha ido nada mal, ¿no? Como dice Lorena. No, yo creo que, bueno, para ser la primera convocatoria todavía, claro, imagino que si podemos seguir con este concurso, pues cada vez se irá siendo como más conocido, más popular en la ciudad y entre la comunidad universitaria. Pero, bueno, pues el primero creo que ha estado bien, como decía Lorena, imágenes muy diversas, ¿no? Algunas muy simbólicas, otras más explícitas, otras... Pero cada una centra también en unos temas, en temas importantes, en temas que son necesarios, que es necesario visibilizar, porque eso, porque las cosas que son propias de las mujeres, ¿no? Y además mostrarla con esa perspectiva feminista, no mostrarla de cualquier manera, bueno, pues eso nos falta, no siempre, no está, ¿no? Muchas veces las imágenes que vemos por todas partes, los medios de comunicación, son bastante estereotipadas, ¿no? Y reproducen, bueno, esos modelos que al final son modelos que cuando se aprenden se convierten en desigualdades, ¿no? En que ocupamos posiciones desiguales, mujeres y hombres en la sociedad, entonces, bueno, la foto... Bueno, el, digamos, el contrarrestar un poco eso es importante, ¿no? Como decía Lorena, bueno, a veces se hace a través de textos, a través de otro tipo de formaciones, pero también con estas imágenes en esta época en la que vivimos, ¿no? En esta sociedad de la información en la que nos llega, bueno, información muy rápida, imágenes que es impactante, bueno, pues que las imágenes que lleguen sean positivas, sean reivindicativas y sean feministas. Bueno, el jurado ha decidido, por tanto, en el que estás tú, Lorena, bueno, pues darle el primer premio a Carmen Alpín con la fotografía que estamos viendo aquí, ¿por qué, no? ¿Por qué se ha decidido? ¿Cuáles son esos requisitos, no? Bueno, pues primero la idea, ¿no? Porque evidentemente, bueno, con una fotografía, aunque sea buena estéticamente, necesita también de ideas de fondo, ¿no? Especialmente en concursos como este, ¿no? No se premiaba, digamos, la imagen como fotografía, simplemente como estética, ¿no? Sino que transmitiera cosas y en este caso, bueno, pues transmitía mucho, ¿no? Precisamente, primero, porque, bueno, formaba parte de una imagen de una movilización del 8 de marzo, que evidentemente es como, bueno, pues el día, ¿no? En mayúscula, pues que tenemos para la reivindicación de los derechos de las mujeres, de los derechos del feminismo y creíamos que en esta imagen, bueno, pues se transmitía bien esa idea de reivindicación, ¿no? De reivindicación. Por otra parte, como decía antes, la idea de educación, ¿no? Bueno, pues esa reivindicación desde los niños, ¿no? En este caso, desde un niño, la idea de reivindicación desde que son pequeños, ¿no? Intentando, bueno, pues que desde las administraciones, desde los coles, desde las familias, en este caso, entendemos, bueno, pues vayan transmitiendo esos valores, ¿no? Esos valores de igualdad, de educación en valores, de feminismo y de reivindicación en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues entendíamos que la idea era bastante buena, que la idea transmitía muchísimo, ¿no? Por sí, por sí solas y después, pues evidentemente también la calidad de la fotografía, ¿no? Aunque no sea un concurso efectivamente de estética, pero sí que nos parecía importante, ¿no? Que esas imágenes, pues no solo transmitan una buena idea, sino que además la transmitan bien, ¿no? La transmitan bonito. Y en este caso, pues creíamos que se combinaban muy bien las dos cosas, ¿no? Bueno, este certamen, pues un granito de arena más o se suma, ¿no? Una opción más de la unidad también de igualdad de la UCA. ¿Qué aporta, no? Para las personas que nos están viendo, ¿qué aporta exactamente esta unidad, no? De igualdad de la Universidad de Cádiz y Guadalupe. ¿Qué aporta a la sociedad? A la sociedad, bueno, a la ciudad. Nosotras, ya saben, ¿no? Somos la unidad de igualdad de la UCA y estamos en cuatro campos. Entonces, bueno, pues que intentamos, intentamos, aceptamos dentro de la delegación del rector para las políticas de igualdad e inclusión y lo que intentamos es hacer políticas y poner en marcha acciones que fomenten la igualdad dentro de la comunidad universitaria, pero también fuera. Nos estamos esforzando mucho por eso, por estar conectadas, ¿no? Con la sociedad. Tenemos un trabajo muy importante que hace dentro. Y, bueno, porque hay titulaciones donde hay más sensibilidad, hay más preocupación por las desigualdades, otras donde cuesta más trabajo, también cada titulación tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, intentamos en la investigación, en la docencia, hacer cosas dentro, hacer formación, hacer sensibilización dentro y fuera, que la normativa intenta que se cumpla, que entonces, bueno, es un trabajo muy complicado, hay que cambiar muchas estructuras, incluso la universidad es una estructura rígida, ¿no? Pero, bueno, se van poniendo, creo, granito de arena, desde luego. No será por falta de motivación y de esfuerzo. Nos gustaría llegar más lejos, nos gustaría cambiar las cosas mucho más rápido. Pero, bueno, ya te digo, intentamos trabajar dentro, hacer todo lo que podemos dentro y hacerlo fuera, porque no podemos quedarnos, bueno, siempre insisto en lo mismo, ¿no? Me repito un montón, pero que no podemos quedarnos también en lo nuestro. También la universidad es un contexto, digamos que, bueno, de los más privilegiados que podemos tener, aunque hay muchas desigualdades y muchas cosas que cambiar. Pero, bueno, quien está en la universidad, tiene una situación mejor que quien se queda fuera, ¿no? Seguramente, en la mayoría de los casos. Entonces, bueno, pues trabaja dentro y que el trabajito que estamos haciendo dentro también llegue fuera. Bueno, y no solo que llegue lo nuestro, sino que a nosotras nos llegue lo que se hace en otras instituciones, en otras organizaciones y lo que se hace, bueno, de los, no sé, lo que hacen las personas, ¿no? Que se agrupan de la manera que sea, que eso llegue a la universidad, porque también corremos el riesgo de quedarnos en cosas como muy teóricas, en muchas reflexiones y que no, bueno, que no sea transformadora, ¿no? Que solo, bueno, nos quedemos ahí en darle vuelta a los temas y a decirnos entre nosotras que esto es injusto y no hacen nada. Entonces, lo que se hace fuera nos enriquece un montón también, ¿no? Bueno, se nota una mayor preocupación o sensibilización, diríamos, entre los jóvenes, ¿no?, de la comunidad educativa, ¿no?, en los últimos años, podríamos decir. Yo, yo, a ver, tengo ahí mis miedos. Yo últimamente veo un poco de polarización. Veo, no los tengo muy cercanos, ¿eh? Me llegan más por gente que conozco, que trabaja en la universidad o que trabaja en otros contextos educativos. Creo que desafortunadamente hay discursos de odio que son totalmente, bueno, que no tienen ningún tipo de fundamentación, que no se argumentan, que no... Pero que son muy fáciles de interiorizar, que están calando entre ciertos sectores. Pero quiero pensar que es que, claro, cuando esos discursos se difunden hacen mucho ruido, porque es que son tan negativos, tan dañinos y, además, muchas veces diría tan ridículos, aunque hagan tanto daño, es que cuando tú intentas desmontar... Es que no hay, no hay. Eso no se sustenta, ¿no?, esos discursos. Pero afortunadamente creo que sí que, bueno, que las perspectivas y los discursos y las formas de actuar también de la gente joven está cambiando por otra parte. Creo que la gente tiene una mirada, eso de la diversidad, de la equidad, ¿no?, de que todas las personas nos merecemos los mismos derechos de cuestionarse las cosas, de... y en relación a lo que tiene que ver, como estamos hablando, bueno, sobre todo, de lo que tiene que ver con el género, ¿no?, y con... A mí me gusta mucho, ¿no?, el escuchar a las personas jóvenes como pensarse y pensar el resto como con tanta libertad, con tantas posibilidades, pero comprometidas, ¿no?, a la B, ¿no? Pues, no sé, sí, como que pueden llegar donde quieran, pero que además hay que ayudar a las otras personas, que, no sé, eso también lo veo. Entonces, quiero quedarme con eso y pensar que lo otro lo vamos a ir desmontando, pues con lo que decimos siempre, con educación, porque para mí me parece que es la herramienta imprescindible. Bueno, se ha llevado a cabo la entrega de estos premios, ¿no?, del Certamen de Fotografía Feminista de la UCA, donde habéis podido compartir, ¿no?, pues momentos con las premiadas en este caso, ¿no?, cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la verdad es que estaban muy emocionadas, porque, bueno, primero no se lo esperaban, pero por otra parte creo que también, bueno, pues era fundamental también porque era el primero, ¿no?, entonces, bueno, creo que eso es buen síntoma, ¿no?, de que ellas también, bueno, pues puedan expresarlo, por una parte a través de la fotografía, pero por otra parte también, pues que nos contaran, ¿no?, qué es lo que querían señalar con esa fotografía, qué es lo que querían transmitirnos, qué ideas querían que permaneciesen, ¿no?, y después por otra parte, pues creo también que ha sido fundamental, como lo llevamos haciendo durante un tiempo, Guadalupe lo decía, ¿no?, pues esa colaboración, ¿no?, entre la Universidad de Cádiz y la Fundación Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de Cádiz, porque al final son fuerzas vivas, ¿no?, al final son administraciones, bueno, pues que estamos en contacto con muchísima gente, que intentamos llegar a un objetivo común y creo que es fundamental, pues que en este concurso, pues nos hayamos puesto de acuerdo, ¿no?, y la hayamos sacado de manera conjunta y creo que eso se ve, ¿no?, se ha visto, ellas lo ven y creo que la sociedad en general y la ciudad en general, pues está viendo también esas buenas relaciones y cómo efectivamente hay que unir fuerzas, ¿no?, como decía Guadalupe, hay que unir fuerzas desde todas las administraciones, desde todos los espacios de la sociedad para que podamos llegar a ese objetivo común, ¿no?, que, bueno, pues que convirtamos esta sociedad en una sociedad feminista, donde todas y todos, pues tengamos los mismos derechos, ¿no? Bueno, seguro que este certamen no se queda aquí, es la primera convocatoria, es la primera edición, pero seguramente habrá nuevas ediciones, ¿no, Lorena? Esa es nuestra idea, esperemos que sea así, que al menos todos los 8 de marzo, pues podamos sacar este concurso y después, pues, pensarnos también si a lo mejor, pues, queremos sacarlo para otros momentos, ¿no?, que también, pues, pueden ser importantes. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, no sé si queréis comentar algo más, Guadalupe. Nada, bueno, que está bien, que estoy contenta de que estemos colaborando con la Fundación Municipal de la Mujer y, bueno, haciendo cosas que me parece que son necesarias, que contribuyen, ¿no?, a hacer una sociedad más justa, más feminista, porque la justicia se consigue por ese camino, ¿no?, por el camino del feminismo y ya está. Gracias a ti por tu entrevista. Pues muchísimas gracias a las dos, ¿eh?, un placer, de verdad. Muchas gracias, ¿eh?, por participar en Miradas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no se vayan porque ahora estará con nosotros, pues, una de las premiadas en este concurso de Fotografía Feminista de la UCA. Bueno, vamos a compartir también este programa con una de las personas que ha participado en este Certamen de Fotografía Feminista de la UCA. Ella es Carmen Alpín, periodista especializada en Relaciones Internacionales y Migración y una de las premiadas en este concurso. Así que le damos la bienvenida a Carmen. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que súper emocionada, eso, venía corriendo y con muchas ganas, pues, de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, felicidad, antes que nada, por este reconocimiento. ¿Cómo te sientes? La verdad es que eso, todo ha sido muy por sorpresa. De hecho, cuando vi la bandeja, ha sido el primer premio, era como, por favor, alguien más puede leerlo, porque no me podía creer lo que hubiera ganado el certamen y muy contenta porque al final esto es una excusa, precisamente para que veamos la realidad y la captemos con la cámara, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido tu paso, no? Tu experiencia por este concurso, Carmen? Pues la verdad es que lo típico de que me enteré, gracias a, precisamente, los mails que manda la universidad, me pareció una propuesta muy interesante y, sobre todo, también creo que muy necesaria, porque ayuda, precisamente, a dar visibilidad a muchas de las cosas que tenemos muy normalizadas y que, quizás, a través de una fotografía, pues, podemos ver de otra manera. Y me lancé y dije, vamos a intentarlo, ¿no? Que es verdad que a mí me gusta mucho la fotografía, soy de las típicas personas que va con su cámara allí por donde va, captando alguna que otra imagen y digo, voy a ver si hay alguna de las que tenga que me cuadre, porque sabía que tenía algo de material. Y la presenté. Y, bueno, eso, la verdad es que no esperaba este resultado, pero muy contenta. Bueno, estamos viendo detrás, ¿no?, esta fotografía que has presentado y que ha resultado ser ganadora de este concurso. Explícanos un poquito, ¿no?, por qué te lanzaste o cuál fue, qué te motivó, en este caso, a hacer esta fotografía, ¿no? Pues, lo que me motivó, sobre todo, es que una de las cosas que siempre me ha apasionado de la fotografía es que hay muchas imágenes que vemos en la calle y, en ese momento en el que las estamos viendo, decimos, buah, esto significa algo. Y eso es como un poco como la forma en la que yo realizo la fotografía. Y esto fue, en concreto, de la manifestación del 8 de marzo. Y me llamó la atención que el padre estuviera con su hijo y que la pancarta como tal fuera, básicamente, educar en igualdad. Y me pareció una de las cosas más importantes y que también van a hacer que se produzcan cambios en el feminismo. Y la vi y fue como es la fotografía. ¿Consideras que la fotografía, la imagen estática, puede ser un altavoz o una herramienta de transformación y de sensibilización, no? Totalmente. Y desde también mi formación como periodista y, en concreto, también mi pasión por el fotoperiodismo, al final es una manera que muchas veces con palabras no sabemos transmitir lo que vemos a través de una cámara. Y, precisamente, una fotografía hace que, incluso, personas que puedan tener menos conocimiento con respecto a todo, puedan captar ese mensaje y tener esa vivencia. Entonces, creo que es muy importante y siempre va a ser un apoyo al texto. Incluso, si no hay texto, un apoyo a la reflexión. Bueno, sabemos que también colaboras con una asociación aquí en la provincia de Cádiz, donde resides, ¿no? En estos momentos. Cuéntanos un poquito. También aportas tu granito de arena, ¿no? En este camino, ¿no? Efectivamente. Colaboro con la Asociación de Mujeres Feministas de Rota. Y, bueno, precisamente, en toda esta parte de comunicación, porque, igual que lo digo en la fotografía, creo que la comunicación sobre el feminismo es muy importante para cambiar la sociedad. Y, al final, bueno, desde la experiencia que tengo como profesional, todo granito de arena que pueda aportar, pues ahí está. Además, matrícula de honor. Creo recordar que me comentaste fuera de cámara, en fotografía, en esa materia, en la carrera, ¿no? En periodismo, ¿no? Efectivamente. Como te comentaba, para mí el fotoperiodismo es una de las asignaturas que más me ha marcado en la carrera. Y también que creo que tiene muchísimo impulso de cara a dar a conocer el periodismo y también de vivirlo de una manera diferente. Entonces, pues siempre me ha gustado mucho todo lo que viene a ser las problemáticas sociales y demás. Y creo que, como se ve a través de una cámara, pues muchas veces no lo podemos explicar con palabras. Bueno, también te acompaña, en este caso, otra chica, estudiante de trabajo social, también, que ha participado y que ha sido la segunda premiada en este concurso. Así que, por supuesto, también le damos las felicidades, la enhorabuena a Celia Rodríguez. Balance positivo y muy enriquecedor, ¿no? Esa participación en el concurso de fotografías feministas de la UCA, ¿no? Totalmente. Yo, por mi parte, solamente puedo dar muchísimas gracias a la organización, porque al final es lo que hace esto posible. Y también, por supuesto, espero haber podido aportar mi granito de arena sobre los ojos desde los que yo veo el feminismo y desde lo que podemos hacer todos también como sociedad. Pues muchísimas gracias, Carmen. Y no sé si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Solamente, pues, dar la gracia también a mi familia, que son los primeros que me compraron mi primera cámara y también los que hicieron que toda esta curiosidad con respecto a la fotografía y al feminismo pudiera crecer. Así que, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y te deseamos, pues, mucho éxito en tu trayectoria profesional, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Por atendernos. Muy amable. Bueno, vosotros les esperamos, por supuesto, el próximo jueves a la una del mediodía aquí en Miradas, pero antes queremos recordarle y hacer un guiño también en este programa a la exposición fotográfica que ha permanecido aquí en la Fundación de la Mujer en Plaza del Palillero. Hablamos de la muestra Weekendu Carnaval de Rocío Díaz Farre, una exposición compuesta por 66 fotografías de mujeres provenientes de todos los ámbitos de esta fiesta gaditana con el objetivo de dar visibilidad al papel de la mujer en el carnaval. Les dejamos con estas imágenes y volvemos el próximo jueves a partir de la una de la tarde. Adiós. 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 Adiós.